Se acabó la estupidez, bienvenidos a la berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto y más gente, mucha más gente que hace posible este programa. Los colaboradores y colaboradoras que están aquí, por favor, un aplauso para ellos, claro que sí. Fíjate, hasta el aplauso está... Enlatado. Está enlatado, porque en verdad aquí todos enlatados. Y muchas gracias a todo el equipo de producción, a Carolina, a Rubén, a Alfonso, a Funky, exacto, al amigo Funky. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás, al equipo de guionistas, a Carlota, a Juan Javier, a Samuel, perdón, Samuel, que se me olvidaba. Se me olvidaba. Y a la dirección de este programa, que es Alberto Payo. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Hoy tenemos un plantel de colaboradores maravilloso. Era como probamos los micros en directo, mientras grabamos. Yo lo sigo escuchando raro. Yo estoy probando los micros. Sí, yo también. Bueno, bienvenidos a la berrea de este programa. Hola, Juan, ¿cómo estás, amigo mío? Estoy raro, no te voy a mentir. Estás raro, pero ya está, no pasa nada. Es que yo creo que hemos comprado los auriculares equivocados. Sí. Nos hemos equivocado, hemos querido hacer ese regalo a Canal Extremadura y no lo hemos hecho del todo bien. Por comprarlos en Amazon. Si es que teníamos que haberlo comprado en sitio local, en comercio local. Hemos tirado el freno de mano con los precios y al final... Hemos dicho, aquí sale 90 céntimos más barato. Y hemos rateado, hemos rateado. Sí, hemos rateado. Bueno, nos acompaña hoy por aquí Manu Jiménez, ¿cómo estás, amigo? Pues me llamo bien, pero yo creo que tienes que presentar por venir a Alberto Payo, que es la leyenda aquí. Yo presentaré a quien me dé la gana, Manu Jiménez. Totalmente, pero bueno, yo te lo afeo, yo te lo afeo ligeramente. A mí no me hace nada que no vuelves. Respetándote tu autoridad. Ahora deberíamos performar y quedar como colegas y que no volvieras en dos o tres programas. Bueno, hablando de no volver... Si es que le importa a alguien, que yo creo que no... Es que el que viene no puedo volver. Ah, pues ya está, perfecto. Ya está. A mi madre le preocuparía. Así que puedes echarme. Jorge Barrantes. Yo no le hablo porque no me ha invitado un descafeinado esta mañana. Digo, esta tarde no me ha invitado un café. Entonces, la semana que viene... No sabes ni mentir esta mañana. De verdad que no sabes ni mentir. ¿Sabes? Esta tarde. Y creo que igual la semana que viene tampoco vengo. O sea que puede ser mi último programa. Bueno, pues nada, no vengáis ninguno. Que nosotros nos valemos solitos para hacer programa. No vengáis ninguno. Y todo el equipo que tenemos detrás aquí. Ah, bueno, y Samuel y Alberto. Ya no sé ni cómo se llaman. Da igual. Si me lo invento en un momento. Alberto Paya, ¿cómo estás, amigo del estudio? Gracias, gracias por ese aplauso. El orden de los factores no altera el producto. Así que no importa que me presentéis antes o después. Tú eres el producto. Yo soy el producto. Que eso es un tema que se ha tratado en un podcast que no puedo comentar. ¿Cuál es el título? Lo tenéis que hacer vosotros. La chancla. O sea, es que hemos recibido un par de llamadas de Canal Extremadura. Tenéis que ser vosotros. Dejar de… No, pero tienen que ser ellos. Si lo dicen ellos, sí. Porque son colaboradores. Si lo decimos nosotros, no. Es verdad. El podcast ese. El podcast ese. Ese que usted sabe. Dilo tú. El de la babucha. ¿Cuál? De él. La mal es. Exacto. Menos mal. Alberto, ¿estás aquí en físico? ¿Estás en el estudio? ¿Estás en Mérida? Estoy bien. Estoy bien. Me habéis invitado a un café. Estoy esperando si me empieces a cenar también. Sí, hombre, sí. Y luego te hacemos un masaje de pie. Con que hagas el programa. Sin que tu gato esté tocándote las cosas de tocar, ya basta. Estel Tort, ¿no estás aquí hoy tú? ¿Sigues estando en Barcelona, por lo que sea? Sigo en Barcelona, sí. Bueno. Con pena. Con pena. No, sí. Porque además es que te adelantan por la derecha todo el rato. O sea, viene de aquí. Alberto está aquí. No sé qué. Isabel también ha venido. Y tú. No, es que sigo en Barcelona. Hay algunos kilometrillos de diferencia. Sí, hombre, sí. Ahora va a ser eso. Nada. No, si cuando las excusas se quieren buscar, se buscan. Vale, vale. Mira cómo te pita el Camp Nou. Bueno, Monjuic ahora. Mira cómo te pita Monjuic. Pues estos son los mimbres del programa. Suene como suene, nos escuchemos como nos escuchemos. Venga. Hoy, un miércoles más, vamos con nuestras mierditas. Estás escuchando... Yo tengo una mente con cuatro computadoras. La berrea. Que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta. Un programa que en absoluto es de caza. Dios mío. Yo tengo una mente con cuatro computadoras. Tremendo indicativo. Dios mío. El final es el mejor. Dios mío. Dios mío. Gracias por traernos esto. Hombre, por favor. Dios mío. Pronto traeré más cosas porque hay que llenar de alegría. Estas transiciones que están muy alegres con este caballero profesional. A mí me gusta que estas transiciones sean eso, sean como estas. Sí, yo creo que sí. Además que abre así, grande, la sección esta. Dios mío. El valor es a secas. A secas. Porque ya no puedo decir el nombre. Claro, claro. Bueno, bueno. ¿Has sido carnavales, no? ¿Habéis vestido este año? No. Hombre, me he puesto ropa. ¿Te has puesto ropa? Y una pregunta, Fernando. ¿Alguna vez te han dado un premio por un disfraz de carnaval a ti? No, a mí me quitaron un premio a la mejor interpretación y desde entonces ya no le tengo… Vale, pero ese… ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Que me dijeron… Ah, sí, sí. Te lo tendrían que haber dado a ti, pero es que no sé qué… Y no me lo dieron. ¿Y alguna vez estás nominado a un premio que dices… No me lo voy a llevar, no me lo voy a llevar. Sí, estoy nominado, sí. ¿Sí? ¿Estás nominado? ¿Actualmente estás nominado? Tengo una candidatura. Yo tengo una candidatura. Yo tengo una candidatura. Con cuatro nominaciones. No, no me has nominado a nada. Pues bueno, pues te has sentido igual que este fin de semana, que se ha celebrado la trigésima octava edición de los premios Joya. ¡Viva el TIR Español! Los premios con menos rima de la historia. Claro, claro, claro. Los premios Colla, ¿no? Los chupachus Colla. Muy rico. Efectivamente. Oye, una cosa. ¿Los habéis visto o no sois de verlos? No, yo no los he visto. No, no los he visto. No los he visto nunca. ¿Nunca? No, pero sí. Yo sí, muchos años los he visto. Tampoco he visto los Oscars. Ni nada, ningún tipo de gala. Bueno, pues… Pues te digo una cosa. Estos son fáciles de resumir y se resumen con el siguiente audio. El Goya es para… Julio Suárez por la Sociedad de la Nieve. Y el Goya es para… Pau Costa, Félix Barges y Laura Pedro por Sociedad de la Nieve. Y el Goya es para… Ana López Puigcerver, Belén López Puigcerver y Montse Ribé… Ya te lo digo yo. Por la Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve fue la gran triunfadora de la noche. Aquella película que, bueno, si no la has visto todavía, pues tienes una película pendiente, ¿no? Porque todo español de día la ha visto. La repondrán, ¿no? Claro. La repondrán. La repondrán, ¿no? Está en Netflix, ¿no? Sí, está en Netflix y bueno… Igual Netflix no quiere que la repongan, precisamente. Sí, por ahora no. Pero bastante bien la ha ido porque se estrenó en Netflix y en cine y le ha ido bastante bien. Sí, sí, es cierto. Bueno… Jorge, perdona que te interrumpa tu sesión. Hay una cosa que me ha molestado mucho de toda la gente que dio estos premios. Y es que unos decían La Sociedad de la Nieve, que es el título, La Sociedad de la Nieve, y otros, Sociedad de la Nieve. Pero ¿cómo…? Ah, eso ha pasado. Yo creo que es como cuando tú en los créditos pones, escrito por J.Vasquez, dirigido por Juan Vázquez, montado por J.V.es. Como era tanto La Sociedad de la Nieve… Sí, ya querían cambiar un poco. Faltaba que decir, por ejemplo, The Snow Society. Ah, tengo una nieve con cuatro sociedades. Al final, lo de la nieve… La Sociedad de 89. O los mismos de antes, venga, siguiente premio, vamos. Bueno, pues eso. ¿Cuánto ha sido? 12 premios de los tres denominaciones, que fue la tercera más premiada de la historia. La primera fue Mar Adentro, que tuvo 14 premios con 15 nominaciones. A que nadie dijo La Mar Adentro. Claro, es que… Bueno, ahora sí. Yo creo que ahora sí se diría La Mar. La Mar. La Mar. La Mar, no me la ha molado yo. Total. ¿Segunda? Y… No, perdón. Esta es la primera. Y la segunda fue Ay Carmela, que tuvo 14 premios… Ya está la pausa y… 14 premios y 15 nominaciones. Vale. Bueno, realmente esto fue la gala. Entonces, es verdad que los premiados y las premiadas… Oye, ¿cuál no se llevó? Tengo mucha curiosidad. Mira, se llevó a mejor… No, no, acabate cuál no. ¿Cuál no se llevó? La mejor actriz secundaria… Sí. Que no se lo llevó. Mejor actor principal no se lo llevó. Ah, ajá. Y… Pues… No, ya está. No salen las cuentas. Ya está. Dentro de los que podía optar, los dos actores principales. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Vale. Porque luego a mejor actor revelación sí se lo llevó uno de ellos. Sí, además un chico que estaba brutal en la película. Estaba brutal en la película. Bueno, pues eso un poco hablaban en la alfombra roja las actrices y los actores. Porque esta gala, he de decir que de películas estaba bastante bien en variedad de películas y buenas películas. Entonces, bueno, esto lo llevo así un poco a general. Cuando tú tienes un producto que sabes que van a premiar de seguro. Esto se llama los gotis, los de los videojuegos, ¿no? Que se dice, este lo van a premiar seguro. Y claro, hay un tan buen producto en las demás películas, hay de más buenas películas que podían optar también a otro tipo de diversos de premios y que se premiara un poco la diversidad. No solo llevarse de las 14 nominaciones, pues las 14, las 13 premios de las películas. Entonces, ¿vosotros pensáis que en este tipo de premios es mejor premiar la diversidad, la variedad o decir, bueno, pues si viene alguien arrollador y dice que se los lleve todos los premios, es así. Yo es verdad que yo pensaba, es que es verdad, es que es la mejor en esto. Es la mejor en esto. Es que yo creo que no hay otra solución. Es que la otra solución es falsear unos premios y es una cosa que se hace muy habitualmente por desgracia. No solo en el cine, sino en otros muchos premios. Como para repartir, ¿no? Hay que repartir, ¿no? Oiga, hay que repartir, ¿no? Si te ha tocado la mala suerte, porque hay que tener mala suerte para estrenar en el mismo año que te toque un coco de esto. Sí, sí, sí. Pues, chico, pues lo siento en el alma, tío. O sea, es que qué le vamos a hacer. Es que es mejor película. Bueno, o sea, quiero decir, no necesariamente por el presupuesto tiene que ser mejor película, sino que en este caso no solo tiene un gran presupuesto, sino que es una gran película. Total. Entonces, chico, pues lo siento. Claro, es que luego si lo piensas por departamentos, ¿no? Dice, ¿y por qué no el departamento de vestuario va a renunciar a su premio simplemente porque ya la película tenga muchos premios? Claro, no, no. Si han hecho el mejor trabajo. Yo la verdad que pienso que es verdad que el dinero facilita muchas cosas y esto creo que tiene cuatro veces el presupuesto que dan de subvención el Cine Español, el Ministerio de Cultura, pero eso no da a que el trabajo sea más… Uy, has hablado de subvenciones y ha venido como la música chunga, ¿no? Sí, 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 porque ha quedado tremendo. Porque el Cine Español está subvencionado. Pues con esa seriedad nos vamos a lo mejor, al Coticoti de la gala, que es lo que me gusta a mí. Uy, para mí es un día especial, pues saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Pues sí, pues sí. Vamos a dejar de hablar de la Snow Society, la Sociedad de la Nieve, o Sociedad de la Nieve, como diría Martin Scorsese, que es que al pobre Martin Scorsese últimamente le graban con un móvil cualquier persona y le dice, ¿qué tal te ha parecido esta película? Y le grabaron diciéndolo de, ¿qué tal te ha parecido Snow Society? Y dijo, pues muy bien, muy bien. Me ha gustado. ¡Olé! Bueno, lo que estáis escuchando es lo que fue el opening de entrada a la canción de Mi Gran Noche, pero esta vez cantada por Amalia. Uy, Amalia. Amalia. Es que vengo de Portugal. Amalia y David Isbal con este tema de Mi Gran Noche. ¿Qué pasa? Que en X se rumoreó, rumoreó, rumore y rumoreó una cosa que cabe decir, ¿por qué no está Rafael, que es un símbolo de esta ciudad, de este país, y canta él la canción? Y la gente empezó a viralizar de que estaba enfermo, que el hombre estaba mal, que empezara a meter en porras necrológicas de este año. No, hombre, no, de verdad. Y no, el hombre está genial y vamos, se va a hacer un concepto. Rafael cobra más, ¿sabes? Claro. Rafael, pues cobra mucho más. Y que ya dice que no. Por cierto, la parte de Amalia me gustó mucho más, ¿eh? Sí. Habéis que me gusta mucho Bisbal porque Bisbal es como un Power Ranger de Almería, ¿no? Y es como todo, esas posiciones, esa sobreactuación, a mí me encanta, es muy español. ¿Sabes? Eso es muy español y mucho español, ¿eh? Es increíble que este tío lleve haciendo lo mismo desde que salió de la academia. No hay problema ninguno. De la academia, ¿eh? Es increíble. Y yo adoro porque hay que hacer cosas que se salgan de lo normal, de lo cotidiano. Y este tío sigue siendo una persona que actúa y canta de una manera muy personal y muy sobreactuada y a mí me encanta verlo y pagaría los conciertos que haga falta por ver a mi bici. Tú, 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 eso es tú, Jorge. Ya lo sé, yo, yo, yo. Bueno, no solo eso se quedó este Coti Coti. Es verdad que la gala tuvo muy poco Coti Coti, la verdad. Fue un poco una gala, pues un poco, sí, reivindicativa porque el editor de vídeo, el que edita los vídeos solo sabe... El realizador. El realizador solo sabe enfocar a Pedro Sánchez y una cara, me gustaría una cara de un famoso, pues cosas así, no, pues nada. Y entonces, bueno, se rumoreó otra cosa muy, muy, muy importante porque Malena Alterio ganó a mejor actriz, Malena Alterio, su primer premio Goya y, claro, presentaron uno de los premios Loles León y Fernando Tejero y se está rumoreando que aquí no hay quien viva puede volver. La gente se agarra un clavo ardiendo, ¿eh? Claro, llevan mucho tiempo queriendo hacer esa teoría, ese rumor y, bueno, por lo visto hay oportunidad y hay posibilidades de que vuelva la serie. Sí, van a hacer un spin-off con la siguiente temporada de Paquita Sala. Bueno, ahí va, ahí va la porra de la berrea. Hablando de Paquita Sala, presentaron la gala Los Javis y Ana Belén. Los Javis y Ana Belén, ya sabéis que es un poco esa cosa de lo moderno y lo de siempre, ¿no? Pero a mí me dio la sensación un poco que la gala es como de estas galas que tú presentas para la gente que la está viendo, pero no para las que los ven detrás de la pantalla. Era una cosa como muy, que parecía que no iba para mí, que era una cosa... ¿Qué pereza? ¡Perezosa! Tres horas y media, que vale, que fue una de las galas más largas de la historia de los Javis. Uf, tres horas y media de televisión. Y todo fue muy, pues yo cómo decirlo, no sé, fue todo muy facilón, muy, no sé, muy indicativo, pero... La sociedad del anime. Y todo muy en favor de todo, ¿sabes? Pero ¿por qué no ponen un ejecutor? O sea, oiga, vamos a poner un presentador ejecutor, todos los años el mismo, quien sea, o dos presentadores, los que sean, ejecutores de movimiento. O sea, es decir, muchas gracias, bienvenidos, esto es la gala de los Goya, vamos a dar paso ya, ah, no sé qué, y ya está, ejecuta, haz, si la gente, pero la gente en realidad pone las Goya para ver lo que hacen los Javis o para ver lo que hacen no sé quién. Ah, pero premios, ¿no? Por eso yo, ahora mismo, voy a enviar un mensaje a la academia, desde la Berrea, para decir cómo entretener durante tres horas. ¿Cómo? Ah, ¿tienes la fórmula? No, tenemos la fórmula todos. ¿Ah, sí? Tenemos la fórmula todos porque, mira, yo lo que haría, a lo que ha hablado Fernando, mi compañero Fernando, es que, es verdad, yo haría todo desde una realización y una dirección de la gala. Yo dirigiría toda la gala, que a lo mejor hay dirección ahora y no me da cuenta, ¿eh? No, sí, la hay, claro, sí, la hay, ¿no? Nuestro respeto para la dirección de la gala. Y hay guionistas y hay, o sea, quiero decir, hay muchos profesionales detrás de esa gala. El problema es que, claro, cuando tienes que dar tantos premios y encima tienes a unos presentadores que quieren hacer su show y que van a hacer su show y que no sé qué, pues todo se va a tres horas y media, claro. Claro, no sé qué opináis vosotros, pero yo los años, lo he visto algunos años, no todos, pero los años que lo hacía Buenafuente, se nota que es un tío de televisión, Buenafuente y Silvia Abril, que estaban los dos maravillosos, pues se nota que es un tío de televisión y que está ahí, que bueno, que hace su monologuito, su gracia, su no sé qué, pero el tío controlaba sus tiempos, ¿no? Y además una cosa que David Verdaguer, que fue otro premiado de la noche, dijo que al final para hacer comedia hay que tener, o sea, no hay que tener miedo, hay que darse un poco el miedo. Y lo que faltaba en esta gala es un poco, un poco de ironía, un humor verde, que no salga todo tan agradecido, tan positivista, sino que nos metamos un poco con los presentadores, con los ganadores, y eso nos hace gracia, porque los cómicos se implican tanto que a veces, pues bueno, la pueden cagar, no ser políticamente correcto, pero eso es lo que hace que estas galas te ganan un poquito de vidilla, ¿no? Que no estén tan cerrados. Por eso yo, ya te digo que para otro año yo me ofrezco para presentar la gala. ¿Ah, sí? ¡Ah, que todo esto era para eso! ¡Todo esto era para eso! ¡Venga, venga, hombre! ¡Qué te pare! ¡Eres suspichos! A ver, te quiero hacerlo realmente porque hay que llamar puertas desde Barcelona y bajando para abajo a Beto Payo de Madrid y ya, pues bueno, hasta que lleguemos a Extremadura. Pero en serio, ¿tú no pondrías a un ejecutor, a una persona de tele que ejecute y ya está? Que no quieras hacer tu show, que no quieras darte a ver, sino simplemente alguien que sea su profesión, mi profesión es presentar, y yo me va aquí a presentar. ¡Uy, señor totalmente gris! ¡Hola, bueno! ¡No! ¡No, joder, no es eso! Alguien que tenga un poco de tal, pero que no quiera darse visibilidad, ni haya que dársela porque es que es alguien especial, o es un actor, o es una no sé qué. ¡No, hombre, ande que ejecute un presentador! ¡Juan y medio, dice el técnico! ¡Juan y medio, exacto, tío! ¡Juan y medio ya no he necesitado! ¡Juan y medio ha presentado la polla! Es que si es la concepción de la gala, yo no creo que tenga que ver con el presentador, es la concepción de la gala. En el momento que tú piensas que tiene que haber números musicales, que tiene que haber no sé cuánto, que tiene que haber no sé qué, no es tanto los presentadores, es que al final la gala se piensa y se escribe así, y claro... Yo pondría a Pedro Ruiz, que está acostumbrado a hacer horas y horas maratones de presentar cosas. También, exacto, macho. Ponga Pedrerol. Pedrerol, me ha gustado un poco presentándolo, coño, Pedrerol, ¿eh? Becario Rock. Me ha gustado un poco, ¿eh? Gente sin prisa, en la gala esa. Por eso te digo. No, no, no. Que al final yo, por ejemplo... Haces un espectáculo de mitad de tiempo, como la Super Bowl, o sea, tú tiras para adelante, espectáculo de medio tiempo, y luego, que la gente vaya a mear, y a lo siguiente, ya está. Claro, porque esa sensación que me da es que al final, ¿quién lo ve? Los espectadores, la televisión, no lo hacen solo para ellos, pues se está haciendo un tipo de gala que es que solo parece que es para que ellos la vean y que sean todos en place, den besos en dos besos, esté todo bien. No, no, necesitamos un poco de acción, un poco de ritmito. Por eso me ofrezco yo para el año siguiente, que da igual, porque si la cagas, no pasa nada. ¿Quién organiza esto? La academia, ¿no? ¿Es la academia directamente? La academia y Radio Televisión Española. Las dos. Academia de Cine y Radio Televisión Española. Desde aquí postulamos a nuestro compañero Jorge Barrantes, que será un ejecutor, sin más, no quiere lucirse, no quiere grandes dispendios de dinero, ni grandes dispendios de espectáculos y luces y colores, quiere simplemente ejecutar la gala de los Goya con la mayor profesionalidad. Desde aquí os pedimos encarecidamente que tengáis en cuenta su candidatura. Jorge Barrantes. Muchas gracias. Yo te digo una cosa, yo tengo una mente... Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La berrea. Suena la música y suena la voz en riguroso... Diferido. Diferido, pero directo desde los micros del estudio. Buenas tardes, amigos. Bueno, lo primero de todo, quiero confesaros... Gracias, gracias. Quiero confesaros por qué he venido, por qué he vuelto. Ah, porque he vuelto aquí a Extremadura. Pues mira, es que escuché a una influencer que tenía un vídeo que decía que había un pueblito que tenía unas ruinas romanas muy bonitas, que estaba al lado de Madrid, que estaba tres horas. ¡Miscarón! ¡No me saques! ¡Es que me nervo, eh! Y además que era más o menos de grande, como Die Bernabéus y cuatro parques del retiro. Dije, tengo que venir, porque ella decía que había mosaico muy cuquis, cara de cerdo crujientita, mazo de piedras, un teatro al aire libre, que decía que lo estaban arreglando cuando era un teatro, un lobito mini y un puente súper viejo. Entonces dije, con todo ese cóctel tengo que ir. Qué gran resumen. Y claro, me di cuenta que era mi vida. ¿A quién no le va a gustar? Exactamente. Digo, tengo que volver, tengo que volver. Pero yo no he venido a hablaros de eso, yo he venido a hablaros de otra cosa muy diferente. Ah, vale. He venido a hablaros de traumas generados por hermanos mayores. Yo no he tenido hermano mayor, no sé lo que es, manes. Pues tú, fuera del estudio. No, bueno, tú eres hermano mayor, tú puedes. Sí, sí, soy hermano mayor. Pero en primer lugar... Soy Pedro, de hermano mayor, ¿qué tal? Si tenemos algún hijo único que está escuchando esta sección, ahora mismo que se vaya fuera, no es para ti, lárgate, aire, pírate. Vale, vale. Si ya estuviste solo toda tu infancia, ahora también. Quédate más solo para la radio y te vas a sentir solo de todo. Estel, tú no eres hija única, ¿no? No, yo tengo una hermana mayor. Ah, vale. 11 años mayor. Hermanos no, fuera. Bien. Es que Pedrelol presentando los hoyas, ¿eh? Bueno, fíjate. No, Toma, Toma. No, he embarrancado, he embarrancado. Toma, tu hoyas. Venga, 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 venga. Venga, toma. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pedrelol tendrá un hermano mayor, quizás. No lo sé. No sabemos. Voy a buscarlo. Vale. Bueno, voy a contaros, voy a trasladaros experiencias que a mí me han ocurrido, que me han dejado marcado. Por culpa de... Yo tengo una hermana que me he sacado hace años y una hermana que me saca 17, nada menos. O sea que... ¿Quieres dar nombres? Muy mayores. Sí. Marga y Chema. Marga y Chema, un saludo. Un saludito. Bueno, pues voy a contaros unas experiencias y luego si queréis me contéis las vuestras, ¿vale? Venga, venga. La primera de ellas fue cuando salieron, creo que los mini Babibel en España, de esto hace mucho tiempo. ¿Los mini Babibel? Los mini Babibel, que son esos quesitos que los tenemos muy normalizados ahora, pero yo, pues yo que sé, era muy pequeño, y entonces me vienen con un disco rojo y tal, y me dice mi hermana, toma, una cosa muy nueva, muy chula, para que la pruebes. Es un queso, es un queso, ¿vale? Entonces, claro, yo le quité ahí esa... Sí, no, es que tiene más años que un bosque mi niño. Sí, sí. Entonces yo le quité la red de silla, esa roja que venía, y le metí un mordisco. Y entonces me quedé con los dientes así rojos, ahí en el plástico, y mi hermana se queda así como diciendo, porque claro, ya no lo probó primero, ya dijo, vamos a utilizar la conejilla de línea. Entonces yo dije, pues lo blanco está bueno, pero lo rojo sabe un poco raro. Es cera, creo que es cera lo rojo. Creo que se puede ingerir, yo creo que lo han hecho para que se pueda ingerir. Trauma número uno. Bueno, ahí he vuelto a comer mi Neva Ibel, es decir, que ahora lo hago con el cuchillo, lo corto, como si fuera... Pero se supone que se puede con la mano, ¿no? Tiene una tirita para que tire... Sí, pero para asegurarme yo lo hago con el cuchillo. Vale, vale. Un cuchillo de sierra. Los traumas, es que está claro que hay un trauma. ¿Cuánto queso de verdad y cuánto almidón de patata llevará ese queso? Creo que no me he comido un Neva Ibel de eso en mi vida. Pues ya sabes cómo comértelo, amigo, que no es como yo lo hice. Oye, os voy a decir una cosa, vamos a abrir un melón, ¿eh? Vamos a abrir un melón. Cuidado. No, un mini Bavi Ibel. Alguien... El melón lo ve de fuera, no se come. Me gustaría hacer una pregunta. Los quesitos en porciones de quesitos chiquititos, los de la vaca que ríe y todo esto... No desmarca, hombre, que esto es cala de tomadura. ¿Los habéis abierto bien siempre? ¿Cómo bien? O sea, que... ¿Por la línea roja? ¿Despecifica bien? Pues bien, quiero decir... O sea, quiero decir... Como viene indicado que se abra. Exacto. O sea, quiero decir, siempre hay un hilito rojo que se te va a apelar. Ah, sí. Eso sí. Que no se pela bien. Que eso no se pela bien. Eso no está bien ejecutado. Sí. Sí. O sea, todos estamos ahí. Creo que siempre lo has abierto bien. Tienes que ser la única cosa, el único paquete que ha abierto bien siempre. O sea, que el abre fácil funciona para ti. Tampoco lo he consumido con una frecuencia como para sentirme muy orgulloso. A mí sí que se me... Que tiras de uno y se te sale todo el hilo rojo y dices... ¡Oh, pero qué pasa aquí! ¿Qué ha pasado? Y a ti, tú, Estel, ¿qué pasa? ¿No? Eso no. Yo es que habré abierto dos en mi vida y no me acuerdo ni cómo se abre. Pues esto lo estáis alimentando muy mal. Dejadme que os lo diga. No tenéis infancia. Que soy intolerante a la lactosa. Pues por eso te estás alimentando mal. Yo tengo que hacer un apunte ahí. ¿Intolerante? Que los quesitos los se abren bien, pero la mermelada, ¿os acordáis que venía también, que no sé si era de la marca Helios, con ese formato, eso se habría fatal, se quedaba ahí pegado. Yo no lo sé. Yo no lo recuerdo yo. Sí, sí, sí. En fin. Segundo trauma. Mi hermana, otra vez, la protagonista, cuando salía se ponía un pintalabios rojo, entonces me marcaba la cara, o sea, me daba besos y claro, yo me los intentaba quitar, ¿vale? Y eso no. Eso era muy pequeño. Luego ya de preadolescente, aquello generó un trauma en el que yo cuando había una muchacha que me iba a intentar dar un beso en la cara o tal, pues yo o me lo quitaba o le hacía cobras. Como se dice en Extremadura, labios patatera. Labios patatera. Oh. Vale, yo no lo... Vale. Otra vez el rojo, yo veo un hilo conductor aquí, el rojo como trauma. Sí, cuidado, eh. Con el hilo rojo de los quesitos también. Uf, 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 uf. Los rojos malos. Seguimos con otro trauma. Me estoy dando cuenta que hay muchas cosas de comida. Había unos chupachus, creo que eran los collas, que no tenían un palo de plástico. Rojos. La del envoltorio puede que fuera rojo, sí. No tenían un palo de plástico, sino que tenían un palo, no sé si os acordáis, como una especie de celulosa, ¿vale? Ah, sí, sí. De cantoncillo. Eso es. Pues mi hermana se metía en el baño, hacía ahí un proceso que ella tardaba un rato, yo no sé si... No estoy viendo venir esto, eh. No sé por dónde va esto. Entonces ella hacía algo en el agua y salía como con una cosa enrollada que ya no era esa celulosa, era un billete de un país extranjero, generalmente de Latinoamérica, pesos, etc. Entonces yo eso lo asumí como que era una cosa que pasaba siempre. O sea, que era algo que se podía conseguir con un chupachuscoyac, ¿vale? Pero eso se quedó en mí hasta 14, 15 años, hasta que un día llamé a mi hermana y le dije, me he comprado yo un caramelo Coyac, o sea, un chupachuscoyac, lo he intentado hacer en el baño y no me ha salido nada. Entonces mi hermana, pues... Vaya vacilada te pegó. Vaya vacilada. Había visto la película Canino, de Lagortinos, este griego, pues algo parecido, yo no Lagostino. Pues algo parecido, yo pensaba que eso era algo muy normal, hasta que me di cuenta que no. Qué fuerte, tío. ¿Y de dónde se acaban los billetes? Bueno, da igual. Ah, amigo, amigo. Ahí está la magia del hermano mayor, claro. Lo contaré en otro programa. Vale. Trauma número 4, este es de mi hermano. Me hace gracia que lo tenga tan numerado como si fuera un tope. Este, básicamente, pues a mi hermano le gustaba mucho la tecnología, pero la tecnología de desmontada, ¿no? Entonces tú te comprabas algo, te traían algo, pues ya podía ser un Wallman, un Disman, lo que fuera. Y en el caso de mi regalo estrella fue la Game Boy, ¿no? La Game Boy de toda la vida. No la Game Boy Color ni leche. La Game Boy. La gorda. La que no se veía. La gorda. Entonces, de repente, al poco de venir la Game Boy con los reyes, apareció en el suelo de la habitación, desmontada y despedazada con sus microcomponentes, que para mí fue un trauma verla por dentro. Y que dice... ¡Ah! ¡Se ha vuelto! ¡Se ha vuelto! Esto es lo que hay dentro. No puede ser. Yo abrí una ya de adulto y me dolió en el alma. O sea, no me la cargué, pero tal. Luego funcionó. Luego tengo que decir que generalmente cuando ensamblaba las cosas funcionaban. Había alguna cosa que no. Siempre había algún muellito. Pero la garantía ya tomó por saco, la garantía. La garantía, claro. No, eso ya, claro, ya fuera. Tengo que decir que él tenía Mac. No sé si lo podía abrir, porque eran unos Macs muy antiguos, pero bueno. Bueno, después de contaros estas experiencias, quiero conocer la vuestra. ¿Qué habéis hecho a vuestros hermanos pequeños o qué os han hecho vuestros hermanos mayores a vosotros? ¿Qué os ha marcado? Mi hermana mayor, antes de que yo pudiera tener la capacidad de tener dentadura, no tenía piñata yo, pegó un mordisco a un queso. Ese queso, se le quedaron las paletas grabadas de mi hermana, se le quedaron un bocado y me echó la culpa. ¡Hala! Y me echó la culpa. Y claro, mis padres dijeron, hombre. Hay un patrón con los quesos. Yo creo que sí hay un patrón con los quesos, sí. Yo voy a seguir con la comida. Y es que mi hermana me convenció de que si yo comía mucha gelatina, me crecerían las tetas. ¡No! Si comes gelatina, te crecen las tetas. Y le pedí a mi madre de repente que yo quería gelatina de postre cada día. Como podéis comprobar, es mentira. No funcionó. O no tomaste la suficiente, perdona. Mi hermana tenía mucho más pecho que yo y ella me decía, claro, yo comí mucha gelatina cuando era pequeña. Claro, tenía todas las bazas para jugar a esa carta. Claro, yo estaba, vamos, con mentidísima. Aquí en Extremadura se dice que se pegó una pecha. Oye, qué fuerte. La mía también va de comida. Pero tú eres el ejecutor. Pero yo sí el ejecutor porque soy el mayor. A ver, yo era muy de potar de pequeño. Era muy de potar. El potaba siempre a UPyD. O sea, a UPyD no apoyaba. En los viajes, cuando me ponía malo. Y una vez de noche, pues mi hermano y yo dormíamos en camas nidos. De estas que una que se saca de debajo de otra. Pero no la sacábamos del todo. Simplemente la sacábamos lo suficiente como para que cupiera a mi hermano y se quedaba abajo. No subía la cama. Y no se ponía en paralelo. La dejábamos debajo. Claro, vomité hacia afuera. ¡No! Y le vomité encima. ¡No! Claro, además a todo esto, en la madrugada mi madre escuchó todo el estruendo. Y entonces mi madre fue... ¡Cómo huele a potar! Claro, y fue como a ayudar a mi hermano porque pensaba que el que estaba potando era mi hermano. Porque estaba cubierto de vómito. Y no, había sido yo. Le había echado toda la pota encima. Os podéis imaginar... Voy a daros detalles. ¡No, no, 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 no! Trozos de aceituna en la oreja. ¡No, no, 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 no! Bueno, precioso, precioso. ¡Dios de mi vida! ¡Qué horror! Yo creo que eso no es superable ya No, no, ya me callo No, ya lo que venga detrás Claro, la botaba su hermano en lo alto, tío Me sigue queriendo mi hermano Eras Carrie, ¿no? Sí, un poco, sí Manu, ¿tú eres ejecutor o receptor? Yo soy hermano mayor, así que yo soy ejecutor Cuéntanos Pero puedo contar una anécdota que no es exactamente yo sufriéndola Es yo sufriéndola en este caso Porque hay que decir que los hermanos mayores sufren muchas veces Los trolleados de sus hermanos pequeños Y esto voy a contar, tal vez, con una señora también vomitona Y es que me pasó a mí Volviendo yo a mi casa de madrugada En un estado, digamos, de ebriedad importante O sea, yo estaba, yo no estaba En mí, completamente Y en esto de que, bueno, yo iba hacia mi habitación Y vacaciones días, pues lo típico Mi casa tiene un pasillo, tiene su comedor y su pasillo distribuidor Que da a todas las habitaciones Un clásico Pues en esto que voy yo circulando con el pasillo Yo intentando ahí, pues, no dar un cabezazo por las paredes De cosas así Que sale mi hermana de su cuarto Me ve Y ella vomita en el pasillo ¡Oh, no! Y conforme vomita Se va a su cama y se cierra la puerta De su cuarto ¡Dios! Claro, aparece Aparece mi señora madre Que, claro, con sus hijos fuera de borrachera Dirá, mis hijos, ¿qué están haciendo? Sale mi madre Y, claro, me ve a mí Estupefacto Delante Tiene un vómito en el suelo Y mi madre me dice ¡Ay, Manuel! ¡Manuel! ¡Dios mío! Con esa cara de madre Totalmente decepcionada contigo Yo, ¡no! 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 ¡Madre, no! Pero, claro, yo Imagínense ustedes Yo, en mi estado de verdad Yo quería defenderme con mucha dobleza Pero no tenía yo los recursos mentales Tampoco ¡Madre! ¡Madre! ¡Está usted muy equivocada! Fese y las potas Y vomita Fese y las potas El caso es que a pesar de los pesares La fregué yo Y luego me fui a la cama ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Por eso tú tienes alguna Yo, que mi hermano mayor Pues no es de comida, no es nada Pero, por ejemplo, Chucky El muñeco diabólico Le he cogido un terror terrible Porque mi hermano Yo tenía un axioman Me lo escondía en un baúl Y por la noche me hablaba Con el axioman ¡Uf! Como si fuera Chucky Como si fuera Chucky Entonces siempre cuando me decía Oye, Jorge, vamos a ver la nueva película De los frutis Y yo iba a ver los frutis Y me comían el muñeco diabólico Y le tenía un terror terrible Terrible ¿Tienes miedo ahora? No, porque sabes qué Fui a un fanter Y me quité ese miedo Y digo Pues tampoco es para tanto Pero es verdad, lo pasé fatal Bueno, pues ya está Pues gracias Esto una vez más se convierte en la terapia Sin el 89 Pero es la terapia Bueno, yo creo que para los nombres Esto sí que le podemos dejar el 89 Ahora, ¿no? Para la terapia No, pero es que no queda tan gracioso La terapia a secas Es que la terapia a secas se queda muy feo Para mí me gusta más la terapia 89 O sea, es como que los subtítulos Sí que tienen 89 Pero el título no Te encanta la cara de Juan Porque le estoy confundiendo más todavía Va a generarle todavía más conflictos mentales Y va a decirlo más veces mal Vamos a seguir, venga Si odias los podcasts No es un podcast Es radio La berrea Buenas Me toca a mí ¿Viene el momento de cantar y hacer cosas divertidas? Sí Vamos a divertirnos Como en el hormiguero No A ver, Fer Seamos amigos No me compares, por favor Con el hormiguero A poder ser ¡Toma! ¡Esta noche! ¡Estel Tom! ¿Quiénes trancas? Soy yo Soy yo Yo si me tengo que meter de mano a mesa me meto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Estel? A ver, vengo a hablaros de lo que ha sido un poco Al menos creo yo La noticia de la semana Sí Y es que creo que todos habremos visto U oído ya el discurso de Sigurni Weaver En Los Goya Ah, sí Es complementaria a la de Jorge Claro Un poquito Efectivamente Recojo su testigo Bien En el que agradecía a María Luisa Sola La actriz de doblaje que la ha estado doblando en más de 40 películas Sí Bueno, agradecía, compartía como su éxito, ¿no? Es decir, pues si yo soy famosa aquí también es por ella Qué bonito Muy bonito, sí Muy chulo Es bonito De hecho, vamos a escuchar la voz de María Luisa Sola para situarnos un poco Sí A ver O nos pides perdón O lo vas a hacer por cojones Cuando Dallas y Kane no están a bordo Yo soy el oficial superior Títale el dibujo a Anita y tráemelo aquí, ¿tos difíciles? No te preocupes por tu recompensa Si es dinero lo que quieres, eso será lo que recibas ¡Fuera del coche! ¡Suelta ahora! Estaba la posibilidad de perderte o la certeza de perder a todos esos agentes Qué grande, ¿eh? El resto del mundo siempre nos ha admirado por eso Voy a ir al lavabo, te traeré la pastilla para la atención y cuando vuelva dejaremos de hablarnos Oh, mamá, acabo de desayunar, eso es asqueroso Os veo caras de, ah, esta de donde era, o esta la adoro Sí, 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 sí Hombre, es que la princesa leía tan bien Claro Sobre todo de familiaridad, que es lo que producen estas voces ya Claro, es Susan Sarandon, Sigourney Weaver, Glenn Close, Judi Dench, Helen Mirren Es que, hola, buenas noches Hola Hola, ¿qué tal? Ah, que era una... Perdón A ver, fue un acto precioso y de una humildad increíble Para el que no lo haya visto todavía, ¿se lo explicamos? Sí, ¿qué es lo que dijo exactamente Sigourney? Vamos, exactamente Es lo que os he comentado hace dos minutos No, pero quiero decir, ¿dónde se sucede? ¿Ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Lo que pasó es que le entregaron el Goya honorífico Honorífico no, el internacional Y entonces llegó ella y agradeció de alguna manera De hecho dijo, mi amigo Burmurray dice que actúo mejor en español O sueno mejor o más real en español doblada que como yo actúo, ¿no? Y empezó con esa broma y a partir de ahí agradeció a María Luisa Solá Entre otras cosas y entre otros agradecimientos de su premio, dijo eso Claro, claro Pero voy aquí Bien Fue un acto de humildad increíble Total Compartir el éxito en España con María Luisa Solá Pero mi primera reacción al verlo por la mañana Porque no, yo no me quedé a ver la gala Tengo sueños, soy una persona mayor Sí Fue un poco agridulce ¿Por qué? Sobre todo al ver aplaudir a toda la sala Porque pensé, ¡ay, qué hipócritas! Porque desde las academias cinematográficas del país Siempre se ha tratado al doblaje como si fuéramos la oveja negra de la familia Y esto ya es ser amable porque estamos contando que formamos parte de la familia Somos como aquello que preferirían tapar y que no hubiera existido nunca Cuando el doblaje español es el mejor valorado a nivel internacional y lo digo con conocimiento de causa Sí, es verdad Y la muestra es que, de hecho, nunca hay ni media mención al arte que es el doblaje Bueno, sí, sí lo hay, sí lo hay Sí, lo hay Si te mueres, sales en los hoyas Ya, esto no es una mención, a mi parecer Bueno, bueno, bueno Ellos dirán que sí, claro, esa es tu opinión La academia dirá que sí, oye, se ha muerto Pues ahí está En memoria Sí, ahí estaba Gonzalo Abril en ese año Claro No, es lamentable, lamentable Es lamentable Porque aquí quiero hacer un poco de reivindicación El doblaje no tiene la culpa de que no sepamos hablar en inglés Desengañados Ni en turco, ni en coreano, ni en japonés Tampoco lo inventó Franco ¿Eh? Que esto suena por ahí Sí Y no, no se dobla solo en España Se dobla en muchísimos otros países donde se habla un inglés perfecto O sea, que no busquemos excusas a la vagancia, señores Tal cual Y otra cosa María Luisa Solá es una actriz como la copa de un pino Porque no No ponemos voces No imitamos a gente No leemos y ya Somos actores y actrices E interpretamos Nuestro trabajo sirve para que disfrutar del audiovisual sea algo accesible Porque no todo el mundo sabe tantos idiomas O no puede leer subtítulos O simplemente No quiere Ya Un aplauso Un aplauso Lo siento Hoy me vais a permitir que me ponga un poco intensa No, no, hazlo Intensa Estás en un programa en el que por tradición hemos intentado siempre mucho valorar y apoyar al colectivo de los actores y actrices de doblaje Por eso estoy aquí Exactamente Han formado parte y siguen formando parte de nuestras vidas y de nuestra historia cinematográfica Y es verdad que formando parte Nosotros siempre os apoyamos desde la maqueta Sí Siempre Desde la maqueta Y que al final formáis parte de la experiencia cinematográfica Hombre, claro Claro, es que me parece un poco De cómo se lee, ¿no? Entonces Me parece poco coherente no admitir algo tan sencillo como esto Y es que en las salas de este país las que más se llenan son las versiones dobladas Yo creo que por lo Entonces la gente consume cine doblado Yo creo que por lo menos un Goya Por lo menos un Goya honorífico Un Goya Aquí ya no entro Debería haber De verdad que yo aquí ya no entro Pero lo que vengo a decir es que Ha tenido que venir la reina de Sigourney Weaver desde Hollywood A casi 10.000 kilómetros de distancia Para dar visibilidad de la buena a nuestra profesión Alguien que no tiene contacto alguno con nuestro país Ha entendido sin problema Que si ella ha triunfado en España durante los últimos 40 años Ha sido en parte por el respeto que ha tenido la grandísima María Luisa Sola Por sus interpretaciones Pasándolas a través de su voz Y sí Es verdad que pienso que los Goya es un buen canal para hacer eso Pero que yo pienso que los Goya no son la voz de esta profesión Realmente tampoco lo digo O sea que no es el lugar O sea que quiero decir No es que no sea el lugar Que a lo mejor es verdad Porque están en un prime time Porque son los actores Por así decirlo Que más trabajan en España Pero no es la realidad La verdad que Para mi gusto Por mucho que se diga Por ejemplo Sigourney Weaver Que fue increíble lo que dijo Porque probablemente Mucha gente de allí Ha hecho este año doblajes En sus películas Y su resultado Siendo actriz Y actores No ha sido muy Como un resultado Que haría un actor O una actriz de doblaje Por ejemplo Y lo ha hecho Pensando el propio actor Pues lo doblo yo Y el resultado En ciertas partes De la película Ha decaído Entonces Hay momentos En los que sí Que pienso que vale Que los Goya Es un lugar Donde se puede hacer Mucho eco Pero se hace eco Por eso Por la audición Por la televisión Y todo Pero vamos Que no A ridículo que has comentado ¿Os acordáis un poquito Del escándalo Las críticas que se hizo Cuando Disney Puso de moda Para las voces Para las voces De sus películas de animación En vez de utilizar A actores Utilizar a personajes Famosos Y se nota Que no es poner una voz Por mucho que tú digas No es una voz No puedes coger Cualquier penco Por la calle Y decir Toma bonito Di estas frases Porque total Esto es hablar Se nota el horror Totalmente ¿Qué es esto? Totalmente Y además muchas veces Confundimos Porque como aquí somos En general En el mundo somos De blanco o negro No confundimos Hay veces que sale bien Hay veces que funciona Que de repente coges a alguien Que era un actor O un presentador O lo que sea José Mota Claro, José Mota O Florentino José Mota es un as Y de repente llega Y te genera algo Que pues ya está Lo tenía ahí dentro No pasa nada Pero eso no significa Que haya que tirar Siempre por ese camino O haya que prescindir del otro Es una cosa que Hablando de esto Hablando de esto Meto un poquito de cuñita En turno de tarde Hay una sección maravillosa Que tiene Enrique Falcó Que se llama Español Castellano Castilian Y repasa Buena parte De los Los doblajes Que se han hecho Durante toda la historia De las series Y del cine en España Y es muy interesante Porque claro Esto Es que es importantísimo Porque esto Da la vuelta al mundo ¿No? Claro Y al país O sea Es decir Que yo me alegro mucho Que esto haya supuesto Un reconocimiento Para María Luisa Porque se lo merece Porque tiene 85 añazos Y 60 años de carrera Y Pero es un poco Doloroso Que de repente Todo el mundo Quiere hablar con esta mujer Porque ha hablado de ella Sigourney Weaver Ya Ya Bueno Y ahora de repente Se la valora mucho Y dice O sea Que me parece bonito Porque se lo merece Pero es un poco triste Y no No pide un reconocimiento En los Goya No es nuestro momento Se habla de cine español Es otra cosa Sí Pero en general La industria del doblaje Dentro de la misma industria Se trata fatal Y es Y ahora ya Con lo de las sillas Espérate lo que viene Sí Bueno Pastel Claro Nosotros os apoyamos Como he dicho antes Desde la maqueta Gracias Ya desde el programa número uno Ya sabíamos que Y nos interesaba este mundo Así que Desde aquí Además del programa número uno Es que tuvimos a Nuria Mediavilla Si no me equivoco Correcto Así que desde aquí Nuestro cálido abrazo A toda la profesión Y Sí, dime Sí, antes de irme Quiero recomendaros Que ya que ahora Todo el mundo conoce A María Luisa Sola Que escuchéis una entrevista Que le hizo H En su canal de YouTube Sí Que está muy bien Y oír hablar a esa mujer Es maravilloso Pues sí Pues lo dicho Abrazo gordo en el alma A ti Y a todos tus compañeros Y compañeras Y nada Aquí contáis con una casa Como siempre ha sido así Como hemos tenido De todo Y los que quedan todavía Así que Gracias Un plazo Un plazo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Viva Viva María Luisa El programa Que nunca pediste La berrea Bueno Manuel Bueno 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 Pues yo voy a traeros Una cosa que nadie ha comentado Que me parece muy fuerte Y es que bueno Hoy es el día de San Valentín Sí Hemos intentado Pasar por alto ¡Vaya el diércoles de ceniza! Es que sabes que Si siento yo Tampoco voy a decir de cosas bonitas Ya sabéis Pero bueno Es que yo Si empezamos así Pues acabamos Morreándome con Fernando Hoy no puede ser No no pues sigamos Por favor No queréis besos No queréis besos Sí que quiero Sí que quiero El día que vengas El día que vengas Mustache ¡Uh! Me la apunto Pues venga No venga a hablaros de romance Un poquito sí Porque venga a hablaros de una web Que se llama CD Romance Ahí la gracia La gracia de la foto de Roma Que no tiene Gracia tiene poca Porque resulta que esta web Ha cerrado O sea que ya está O sea que se acabó Esta web no existe Pues es una pena Porque esta web Es una web especializada En ROMs Que ya sabemos Lo que significan las ROMs Creo Sí Sí pero Recuérdalo así a Jaime Muy rápidamente Los ROMs vienen a ser Archivos Que contienen Lo que son videojuegos La media de eso Videojuegos clásicos Videojuegos de las De la Nintendo Super Nintendo Mega Drive y tal Aunque técnicamente hablando Pues un CD grabado Por ejemplo También puede ser una ROM O un juego que te baje Podría ser una ROM Vamos a decir O sea digamos que es el archivo Que contiene un juego Lo que se entiende por ROM Son los archivitos Que tienen los juegos De las consolas clásicas Vamos a decir Game Boys No se comercializa Las consolas de cartucho Para que nos entendamos Básicamente Es el ficherito Que simula el cartucho Pues es una pena Porque esta web Ha cerrado como ya digo Porque se pideba No solo ya en ROMs en sí Sino en traducciones Es decir Juegos que No habían visto Un mercado internacional Con lo cual ya podéis imaginar Lo cual es el país de origen Si no han visto Un mercado internacional Y fabrica videojuegos Y gente Muy desinteresada Porque sabemos que Internet hay una cosa Que es como la comunidad Con C mayúscula Y como Alrededor de ellas Porque es gente Que hace cosas Desinteresadísimamente Qué grandes son Como sustitularte De películas Y cosas así Pues hay gente Que se dedica La locura máxima Para mí A coger estos Cartuchos de la Nintendo Que nunca han salido de Japón Que te los cogen Los abren Que dan el ficherito Y te los traducen Guau Es para ponerles un piso Es para ponerles un piso Porque en verdad Pues teniendo en cuenta Que la gracia de traducirlos Pensás que los cartuchos 90 No tienen voces Son texto Se tienen que cambiar el texto Para que De kanji y este tipo de cosas A letra de nuestro Faito romano ¿No? Chungo el tema Pues ha cerrado Una pena Y por supuesto Porque ha cerrado Porque ha recibido Amenazas legales No me he dicho de quién Pero sabiendo del país Del que viene Estos juegos Y reconociendo el tema De las amenazas legales Pues mucha gente Ya ha levantado El dedo acusador A Nintendo Conocidísima Porque Nintendo Sabe que es muy radical Con el tema De la Vamos decir Desde los depocos De la Nintendo De la NES Es súper radical Con el tema De la piratería ¿Qué importa ya eso? Y realmente Claro La pena de todo esto Es que se está perdiendo juegos Que realmente Hay juegos Que se reconocen Como obras maestras Del videojuego Que posiblemente Por un lado Solo existen ya En ROMs Que sabemos que es un mercado Que no va a afectar Al mercado físico Porque el que se quiere comprar O sea El que se quiere comprar El cartucho de la NES O de la Super Nintendo No puede No, no es que no pueda Es que si se lo quiere comprar No deja de comprárselo Por tener una ROM Ya Que se compra el cartucho Quiere tener cartucho físico Y no dice Oh, espera Que puedo jugar gratis Aquí por mi navegador Con que puede Entonces ya no me lo compro Sabemos que eso Sabemos que el factor mercado No afecta Pero la pena es que Esa pérdida De juegos traducidos Es que esos juegos No existen No existen realmente O sea No existen físicamente No hay un cartucho físico De esos juegos Que estén traducidos al inglés Claro, claro Eso lo ha hecho un penco Ha hecho un grupo de ellos Muy simpáticos Muy amables Que han cogido eso Y bueno Que hay quien dice Que no pasa nada Porque sabe que Internet Es como una ida De muchas cabezas Y como la ida mitológica Tú cortas una página Va a aparecer 50 Pero puede que no Ya Yo creo que sí Como puede que no Está la penita De decir que bueno Que es posible que esas Algunas de estas rondas Ya digo Juegos Juegos que son conocidísimos En el mes mundial Pero porque alguien Hizo la traducción Es que Muy fuerte Hay un juego muy famoso Que es una saga de videojuegos Se llama Mother Sí O Earthbound Que el tercer juego De la trilogía No salió nunca Fuera de Japón Porque se considera Que era demasiado maduro Para Nintendo La NES Pero existe Y se conoce Y existe porque Alguien lo tradujo Claro Y lo compartió Y claro Existen páginas Y artículos Sobre ese juego Diciendo que Porque es tan buenísimo Pero nadie Que ha escrito ese artículo Ha jugado El juego original Toda esa gente Ha jugado la ROM Yo no lo sé Quiero decir Entiendo a Nintendo Entiendo que es su historia Y que si han sido ellos Entiendo que lo hayan ejecutado Porque al final Es su legado Son sus cosas Pero al mismo tiempo Como usuario de internet Digo bueno Esto es absurdo Y se lo está arrebatando Lo que ha dolido Es la parte esa La parte que sean Traducciones de juegos Porque si estás hablando De juegos que son Internacionales Todavía puedes decir Vale Pero es que este juego Ni siquiera están en este mercado ¿Qué te importa? Que te están haciendo Además un favor Porque están diversificando Una cosa que ya no tal Pero bueno Yo que sé Las empresas Si han sido ellos Que no lo sabemos No lo sabemos Berrea En canal Extremadura Radio Y la televisión Que ahora se ve en HD Sin tocinarla Dios mío Adiós ¿Qué te importa?